¿Se acuerdan lo que fue aquel sueño del que recibí la interpretación? Regresa y almacena el alimento. ¿Dónde estaba el almacén? En este tabernáculo. ¿Dónde hay algo semejante en la nación, por aquí alrededor o en alguna parte que se compare con el mensaje que nosotros tenemos? Ahora, por supuesto, nuestros hermanitos que están por aquí, estas otras pequeñas iglesias, somos nosotros. Nosotros somos uno. ¿Dónde irían ustedes para encontrar esto? Muestre algo que sea igual en algún lugar. Usted se sale a los credos denominacionales. Usted se estará saliendo del nombre del Señor Jesús. Usted se estará saliendo de estas otras cosas. ¿Ven? Y aquí es donde el alimento ha sido almacenado. Bien, un mensaje que les prediqué aquí a todos ustedes. Miren, les he estado predicando de una a seis horas en un mensaje. Bien, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría una semana. Un pedacito aquí y un pedacito allí. Ven porque ha sido almacenado aquí. Está en cintas. Irá por todo el mundo en las cintas donde la gente en sus casas. Esas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la palabra. Él dirigirá todas las cosas exactamente en su curso. Esa es la razón que me envió de nuevo para hacer esto. Almacena el alimento aquí. Cuando Jesús disinvió al apóstol Pedro, le dijo antes que cante el gallo, tres veces tú me negarás. Y sucedió como le fue profetizado. Y en ese instante vio al maestro. Y amargamente yo a llorar. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia. Donde las fuerzas del maligno. Y tantas voces por doquier. Nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará. A veces, oh Dios, pienso que te he desfraudado. Y ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado. Sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia. Donde las fuerzas del maligno. Y tantas voces por doquier. Y tantas voces por doquier. Nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará. Y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando Jesús diseñó al apóstol Pedro. Le dijo antes que cante el gallo. Tres veces tú me negarás. Y sucedió como le fue profetizado. Y en ese instante vio al maestro. Y amargamente yo a llorar. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia. Donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier. Nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará como un águila que divisa a lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Y sobre ellas volará. A veces, oh Dios, pienso que te he desfraudado. Y ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado. Sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a tu presencia. Donde las fuerzas del maligno y tantas voces por doquier. Nunca me alcanzarán como un águila que divisa a lo lejos. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana.